Bienvenidos a Atrás 25 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy fragancias de autoridad. No es que huela algo la autoridad o que las fragancias tengan autoridad, me parece que sí que son olores que por lo menos a mí lo que me pasó la primera vez que los olí me dieron esa impresión como dicen de jefe, ¿no? Que para mí, ¿qué tiene que tener una fragancia para esto? Bueno, tienen que tener esta impronta como de serie, no pueden ser estas fragancias para salir por la noche o para todos los días, ¿no? De cítricos, ¿no? Tienen que ser fragancias con cierto peso olfativo, tienen que tener un carácter especial por la combinación de notas o por su nota central, incluso que puedan oler a un poquito más, digamos, no de otra época, pero sí, digamos, de corte clásico, no de tendencia, por lo menos a eso me refiero. Voy a mencionar tres fuera de programa y después voy a empezar, sí, con la selección. Una es Eau Sauvage Parfum de Christian Dior y tiene que ser la Parfum porque la Eau de Toilette es un poquito más inocente. Esto básicamente es una combinación, en este caso, como de limón maduro con vetiver, resinas y mirra. Esto es el resultado de la Parfum que es un poco más pesada y un poquito más seria incluso que la Eau de Toilette, por eso yo elegiría esta. Después he puesto Bentley for Men Intense, esta clásica fragancia de cuero y ron tan hablada en la comunidad, tan preciada en la comunidad, que la he puesto afuera porque tengo un cuero bastante más agresivo que este. Y eso que esta fragancia, uff, esta fragancia tiene, sí, jefe total. Bueno, y en el último mención off list es Majestic Oud de Alexander Oud. Es una fragancia un poquito oscura que combina el carácter de este oud terroso, semidulce, resinoso, amaderado sobre todo, con, en la salida sobre todo, una cosa como de berries o de moras, podemos decirlo así, como sobremaduras o pasadas de madura. Es una fragancia muy particular, oscura, nocturna, absolutamente, pero el olor, esto es un, digamos, sí que un olor con cierto peso de autoridad. Ahí va. Bueno, empezamos con el top formal. En el décimo lugar puse a Egoist de Chanel, la versión clásica. Es una fragancia de corte netamente, corte masculino, clásico, a morir, caballero total, con esta cosa de la, de mezclar maderas aromáticas con especias. Sobre todo ciertas especias, algunas picantes, otras más bien dulces. Oscura, sí, una fragancia oscura, pero digamos con cierto carácter, sí. Tiene, sí, una parte cítrica en la salida como todas para después dar paso a las notas más pesadas o de corazón y fondo. Pero digamos que quien porte esta fragancia seguramente tenga esta, imponga esa cuestión de respeto o de, como dice la temática del video, de autoridad. Gentleman absoluta. Bueno, noveno lugar. Esta es Heritage de Guerlain. Yo tengo la de Toilette, creo que hay otras versiones, no sé si una de Parfum también. En este caso es una fragancia con toques de barber, con cierto carácter old school, pero como con una partecita como ochentera barra noventera. Vamos a ponerlo así. Sí que huele con una parte como de barber y clásica, pero también tiene un giro moderno también desde lo especiado, sí. Atemporal totalmente. Una partecita jabonada también, sí. Heritage de Guerlain. Vamos al octavo lugar. Este es el cuero que les decía que es súper agresivo. Este se llama Falcon Leather de la casa Matier Premier. El cuero que sale ya desde la salida es una fragancia que te mata la presencia de cuero que tiene. Pero es el cuero que tiene, es como braseado. A las brasas, ahumado, una parte dulce. Después va transicionando hacia un acorde bastante conocido que es el de la safrán barra oud. Sobre todo más el azafrán, es lo que uno puede detectar acá. Y a medida que va secando pasa de ser una fragancia de un golpe de cuero tremendo, ahumado, hacia una cosa de madera leñosa, más bien seca, bien aromática, Falcon Leather de Matier Premier. Espectacular. Bueno, sí, hablando de autoridad, esta es una fragancia que tiene un corte muy, como de caballero también. Pero es un olor que se ha replicado mucho en el mercado. Comercial e incluso de diubes y árabes. Esta es Tom Ford Ud Wood. Yo pongo esta en la lista como una referencia olfativa. Aparte esta ya está en el campo de lo un poco más costoso, sobre todo la colección privada de Tom Ford, que son estas botellitas que son todas iguales. Y sobre todo el de 100 mililitros. Pero, habiendo en el mercado propuestas como, bueno, no sé si ahora se consigue con relativa facilidad, Versace Ud Noir, o incluso las versiones árabes como Woody Ud, incluso Dan Gilay con Absolute. Ud Fragancias que intentan, o bueno, las dupes que están al orden del día, según cada país, ¿no? Que tiene sus marcas de inspiraciones y estas cosas. Pero, digamos, es un olor que se ha hecho cada vez más conocido. Incluso en nuestro país hay una casa seminicho, diría yo, que se llama Roseto Perfumes. Que tiene una que se llama Número 27, creo que se llama Superstition. Bueno, pero el Número 27, que es muy similar a Ud Wood de Tom Ford. Es un olor, sí, que como de estas maderas cremosas, al cardamomo, especiadas, dulces. Básicamente huele a madera con detergente, podríamos decirlo así. Ud Wood de Tom Ford, o cualquier equivalente, en el séptimo lugar. Sexto lugar. Esta es una fragancia que requiere mucho acostumbramiento, claro. Ahora voy a contar mi experiencia con ella. Esta es Don de Scherhoff. A mí lo que me pasó con esta fragancia, la primera vez que la olí, dije, bueno, yo me esperaba. Que aparte de lo que había leído, no había leído mucho más, es que había sido como inspirada en el tema esto de los capó mafia. Claro, Don es por Don Corleone, ¿no? Y pertenece a una colección de Scherhoff que se llama Join the Club. Entonces, claro, yo me imaginaba una cosa súper heavy, difícil, jodida. Ahora, cuando yo la olí por primera vez, dije, bueno, whisky, tabaco de habano. Y después empecé a sentir como una cosa especiada. Yo después supe que tenía la nota de pólvora. Esto. Me estoy dando vuelta acá. Y la nota de pólvora en realidad no es una pólvora en explosión o en combustión, sino el olor de la pólvora pura. Yo me acuerdo que había unas bolitas cuando era chico que, digamos, hacían como pequeñas explosiones a medida que vos las chocabas contra algún lado. Y estaba recubierto de pólvora. Cuando se terminaba la capita fina de pólvora, ya no explotaba más. Y el olor era ese. Ese es como un olor seco. Yo diría especiado como para poner una referencia olfativa conocida, pero es bastante indescriptible. Sí, whisky. Y tiene como una parte dulce dada por, según lo que declara, caramelo helado. Yo lo que vuelo es una especie de toffee. Una cosa así, o como del azúcar mientras se está dorando. Es una fragancia con una evolución, digamos, casi nula. La salida es un poco desafiante, pero ya a la media hora, 40 minutos, lo que obtenés a partir de ese momento es lo que tenés hasta el final. Pero una fragancia sublime y de gran peso de autoridad además. Bueno, ¿en el cuál sigue? El quinto lugar. Bueno, esta podría haber estado perfectamente en el top 3 si no fuera porque es un poco más amigable. Pero es una autoridad diferente. Esta es Ormond Man de la casa Ormond Jane. Para mí es una autoridad más amigable porque sí que la referencia a una fragancia clásica es sublime. Es como una especie de acorde de notas de pinos, digamos. En realidad tiene pino, tiene una parte de nebro, vallas de nebro que es el fruto. Pero a su vez tiene en el corazón una parte de oud que la sostiene. Es un oud amigable, ¿no? No son estos oud indios o camboyanos que tienen este olor medio fecal, como dicen. Es un oud amigable, es una cosa amaderada. Es una fragancia, yo diría, incluso con una partida frutal bastante viva que para mí se lo da a las vallas de nebro. Y después la parte verde del pino finalmente tiene una cosa, digamos, como herbal y amaderada en el fondo. De hecho, el fondo es una mezcla entre ámbar y maderas, ¿ok? Pero es una fragancia limpia, de corte sumamente clásico, atemporal total y, bueno, sí, autoridad amigable, vamos a decirlo así. En el lugar que sigue, que es el cuarto, yo he hecho una especie de homenaje a la nota de vetiver. El vetiver, según cómo se trata en perfumería, puede tener cosas más, el estilo Hermes con cítricos y cositas así. O, bien, oscuras, terrosas, que huelen incluso a jarabe medicinal, verdes apagadas, digamos. Es ese tipo de tratamiento de vetiver. Las dos son muy similares. Una es más agresiva. Una es de la línea comercial, la otra es de nicho. Voy a nombrar la comercial primero y anticipo que es la más agresiva de las dos. Esta es en Grenoire Al Extreme. Esto es un, lo podríamos, el acorde es vetiver de Haití, ciprés. Creo que tiene dos clases de vetiver. El de Haití es un vetiver bastante amargo y el ciprés da toda esa otra parte, digamos, amaderada para oscurecerlo un poco más, ¿sí? Pero es una fragancia con un olor extraño, un olor poco frecuente en la perfumería. La nota de vetiver es una nota que hay que saber llevarla, sobre todo en este tratamiento del vetiver. La otra, que también tiene el tratamiento oscuro del vetiver, el vetiver terroso, amargo, como decía, es, esta es de Perris Monte Carlo, se llama vetiver java. Que es el mismo tipo, tiene aceite de vetiver, también tiene dos o tres clases de vetiver. Tremenda, ¿eh? Sí, 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 sí. Oscura como la otra. Lo que pasa es que, por lo menos en la salida y al disparo, la de Lalique, en Grenoire Al Extreme, tiene más pegada. Esta por ahí es más consistente. Más, digamos, moderada, vamos a decirlo así. Bueno, tercer lugar. El top tres, una mejor que la otra, muchachos, por lo menos para esta disciplina. Esta es Paya de Cartier Noir Absolute. De toda la familia, Paya de Cartier es la más anichada, entre comillas, vamos a decirlo así. Es una combinación de... Es tremendo. Es tremendo usar esto. Una mezcla de notas ahumadas, resinas, el patchouli que nos recuerda a la clásica Ode Toilette, algo de especias, caramelo, humo, como si uno estuviera oliendo, digamos, algo dulce en la cocina que se está quemando y además todo el resto de las notas. Y además tiene una parte en la base, sobre todo, de unas maderas oscuras que es terrible. Portar esto es terrible y quien lo lleve puesto tiene el resto de su pieza, claro, bueno, no la duda. Bueno, en el segundo lugar, Leighton Exclusive de Parfum de Marley. Creo que es mi fragancia de cabecera de la casa, me parece que es la mejor incluso, que tiene, es una versión como más adultada o de Leighton. Tiene, sí que la salida tiene, recuerda la manzana clásica de Leighton, tiene una parte frutal y después a medida que va transicionando hacia las otras fases, tiene como una parte almendrada, una de rosa se puede sentir. No es una rosa fresca, sino una rosa más bien apolvada y Oud en la base. Muchos dicen que dulce, una fragancia dulce sobre todo. Mucha gente dice que es como Leighton con Oud. Yo creo que en realidad tiene un peso un poquito más compleja. Leighton quizás es una fragancia más fácil de abordar. Esta tiene como una complejidad extra. Y la primera, no es la que más me gusta en cuanto a olor de esta lista, pero debo decir que tiene todo lo que tiene que tener una fragancia de autoridad. Esta es Brackenman de Amouage. Me permiso. A mí lo que más me llama la atención de esta fragancia en cuanto a lo que decía de autoridad, es que tiene una fase, primero una fase de la banda que te morís. Un golpe de la banda tremendo que va a los pocos segundos, dos o tres segundos ya te da la idea de las clásicas fouchards. Estos perfumes verdes, ajabonados, con cosas de barbershop, tipo, sí, de barbería, total. Bueno, pero después empiezan a aparecer cosas muy extrañas. Por ejemplo, una parte terrosa, una parte que huele como al concreto. Al concreto me refiero al cemento, al asfalto, una cosa rarísima. Después podés sentir como una, digamos, capa de flores suaves, ¿no? Y termina luego en una base tipo amaderada patchouli y la lavanda es eterna en este perfume. Entonces, claro, es un perfume que tiene facetas de limpio, facetas de barbería, facetas clásicas. Que es un perfume que, vuelvo a decir, puede oler como dicen a ti o estas cosas, pero con una, digamos, con una imagen refrescada y modernizada de lo que es este tipo de olores. Es una fragancia que yo la suelo comparar mucho con Bode Jor de Tom Ford. Digamos, esta sería un, si lo tuviese que comparar, diría que esta es un Bode Jor de Tom Ford con anabólicos, básicamente, ¿no? Pero que es una fragancia, como dice el video, de autoridad jefe total. Gente, sus propias propuestas abajo, que no estén acá, claramente. A ver, así, por ahí saco ideas para una continuación de esto. Gracias por mirar. Les recuerdo que, pinchando en el nombre del canal, ustedes encuentran todo el historial de videos, pueden ordenar del más reciente al más antiguo o al revés. Incluso todas las listas de reproducción ordenadas por categorías de videos. No sé, revisiones individuales, tops como este, y las otras series que se han ido haciendo a lo largo de la historia del canal. Ahora sí, me despido. Gracias por mirar. Hasta la próxima. Y perfúmense mucho.